La verdad me dolió mucho, pero mucho que no viera con Cipriano. Imagínate, bota Cipriano, anda con arquitos, y luego tú andas con Cipriano, te lo bajas Cipriano, y luego al ratito... ¡No te faltan! ¿Ves? ¿Ves? No, dime que estás con el mío porque vas a ver. ¿Ves? Te dije, antes era novio uno, novio dos, novio tres, ahí venía... ¡Ya no sé qué voy a hacer, estoy desesperada! Pues ya lo sé que estás desesperada porque tú sí sabes ser amiga, no como otras, ¿eh? Chihuahua. Le voy a mandar un mensaje. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te buscas otra amistad? No, ahorita es mi huésped de toda la vida. ¿Usted qué se mete, hombre? Ya no te quiere. Y la quiero. Y yo que le fregué el... ¡Pero yo! ¡He cambiado! ¡Miricito! 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 ¡No me cuento! ¡Te dijo que pensativo, mireles! ¡Tú volé! ¡Ok! ¡Échale! Así es que, ¡córtala! Esta niña ya cambió. Le voy a mandar un mensaje de texto. ¿Por qué? A ver si le condizó. No, ya no queda así. Ya dijo que cambié. Yo tenía que decir eso. Esta niña no tiene remedio, hombre. Es bien sociable. ¡Es de yo! ¡He cambiado! ¡Otra vez! Todo bien. Así camino yo. ¿Dónde estás, raza? ¿Dónde estás? ¿Ves? ¡Ahora estás! ¿Ves? ¿Tú qué? ¡Burra! ¡Ey, ey, 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 ey? ¡Con doble R! ¡Y yo soy tu amiga, la que siempre te acompaña por la Guarguacoa! ¡Eh! ¡Hola, qué! ¡Hóndame amigo el Morroco, que escuchemos pura música de rock! ¡De los Sexy Dixi! ¡Pero a ti te gusta! ¡Qué va a ser, Daisy! ¡Eh, Morroco, ándale! ¡Échale, Morroco! No es con doble E de esto. Vamos a echarnos unas donas de chocolate. No, a ver, mejor un palomazo. ¿Lo quieres matar? ¿Donas de chocolate? ¿No ves que es diabético? Es que somos agresivos, señor. Nos encanta la correctividad. ¿Ves? Mentira. Claro. Mentira. Yo, yo, yo veo a los aviones y les escupo. ¿Cómo? Si los aviones están arriba. ¿Qué te importó, Maruca? ¿Cómo te va a llegar un escupitaje a 10 mil pies? Pues aquí estoy de mala. ¿Conoces a la mala de Maruca? A la mala de Maruca, sí, claro. Soy más mala que ella. ¡La insulta! ¡La insulta! Soy mala al doble. Ella es de la adicción y yo soy mala de los libres y lupos. No, y ella sí es mala, ¿eh? Es bastante mala. ¿Dónde está? ¡Puro, libre y loco! A ver. Ni saben, ni saben. Como sea. Hazme la... ¡Puro, libre y loco! ¿Cómo es la seña? Ahí después le digo, lo voy a investigar con mi amigo el Tuca. Saludas, Tuca. En tu casa. A ti ni te gusta este tipo de música que escucha Moroco. A ti te gusta otra cosa más tranquila. A ver, amiga. ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Ocho. Ay, no. ¿Desde hace cuánto? Hacia ocho. Hacia ocho. ¿Tú cuántos años tienes? Tengo catorce años. Mira, ¿sabes qué? Se te hace. Esta es pura llamadera de atención. Sí, se me hace. ¿Por qué? Ah, órale. ¿Por qué no me contestas en WhatsApp cuando te mando mensajes? Porque el WhatsApp ya no lo uso. ¿Ahora qué usas? Nada. Estoy en la calle siempre. Por eso. Pero tienes que estar comunicada, mamacita. Uso puro grinder. ¿Puro qué? No sé, no entendí nada. ¿Puro qué? Grinder. ¿Krinder? ¿Krinder? No sé qué sea, pero soy de chido. Ah, bella. No. ¿Entonces qué, viejillo? Me dijo viejo. Viejito, tienes los pelos que tienes ahí, fíjate. A mí me respetas, niña grosera. A mí sí ya que has cambiado, no. Eres una niña pelada y una niña grosera que le falta el respeto a tus mayores. Te quiero para dar un impacto. No le hagas caso, te quieres ir a enojar como Chocolom. Tienes razón. Tienes razón. Vamos a llevarla suave con ella. Déjala, que nos diga qué es lo que quieras. Maruca. Para mí, que es llamadera de atención. ¿Te quieres unir a la flota, sí o no, Maruca? A la flota, órale, a la flota. ¿Qué es eso? ¿Dónde o qué? ¿Se unen o qué? ¿Qué te ha puesto? ¿Qué, Yuli? ¿Qué? ¿Qué me ves? Cambiamos los biberones. Espérame, espérame, espérame. Yuli, Yuli es una señora ya bien agraciada, No te puedes meter con las señoras. O sea, no te puedes meter ni con Yuli, ni con Javi, ni con Liz. A ver, a ver, a ver, muy, muy reventada. A mover la colita. ¿Qué es flota? A ver, ¿qué es flota? Raza, Pimpolilla. ¿Eh? ¿Pimpolilla? ¿Y quién es, quién, según tú, quién es tu raza, tu Pimpolilla? Pues todos los de aquí. Nadie, nadie. Nadie se ha acercado, nadie se ha acercado. Eh, eh, espérate. ¿Quién se une? ¿Quién se une? Todas las people. Los de Dallas, se unen los de Dallas. ¿Quién se une? ¿Quién se une conmigo? Eh, señor de, señor, señor de los tigres libres y locos. Abierta el niño, aquí lo agarro. ¡Hombre! ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Ven para acá. Somos malos. ¿Qué van a ser malos ustedes, hombre? No puede ser mala. A ver, mala yo. Platícame una maldad, a ver, algo malo que hiciste. Yo no. Yo también tengo maldad. Aparte de que le invitaste unas tonas de chocolate al moroco, ¿qué hiciste más? Eh, ¿hice? No hizo nada. No hizo nada. Porque me regañan, la castigan en tu casa. ¡Niquita! ¡Eh, eh! ¡No voy a la escuela! Eso, aunque no seas mala, no vas a la escuela, mamacita. Ni buena ni mala vas. A ver, no es así. Bueno, fui al baño y no le bajé. ¡Ay, qué mala eres! Se quedó nadando. Eso lo hace Maruca mala. Cipriano. ¡Eh! A Cipriano no le gustan las niñas malas. Exactamente. Le gustan las niñas buenas. ¿A que sí? Si le gustan agresivas, que le pegue con el látigo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Eso le gusta a Cipriano? ¿Qué más le gusta a Cipriano? Me han dicho, no sé. ¡Ah, ah, ah! Y luego, le timbré dos veces el camión y me bajé una vez. ¡Guau! ¡Qué maldad! ¡Qué bárbaro! Eso es todo malo. A ver, si viniera uno de seguridad aquí, ¿qué le harías? Que venga. A ver, supuestamente va pasando de seguridad, a ver qué le harías. ¡Defiéndete! Sí es mala, señor. ¡No, qué mala! ¡Defiéndete! Tú eres seguridad, agárrala. No, espérame, espérame. La tienes que... ¡Acércate, gordito! Ahí viene, ahí viene tu seguridad. ¡Órale, órale! Ahí está tu seguridad. Aquí traigo una paletita, bebé. ¡Sométela! Es bien mala, de ahora, es bien mala. No, no, no. Es mala y tiene tino. ¡Vas, Camillito! ¡Vámonos con el tri! Le voy a hablar a Cipriando y a tu mamá. Sí. Para que... ...quien esperados de... ¡Mi mamá! Me la... ¿Qué? Me lava la ropa todos los días. Oye, eso no está bien. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Es lo que te digo. Vamos a hacer una cosa. Mande, señor Besares. Quítale, quítale, quítale el habla. Ya no le hables, que sea mala. Consigente, otra amiga vas a ver que regresa otra vez a ser buena. Pero... ¡Ah! Ahora resulta que también te hipnotiza. ¿Qué? Te hipnotiza. Hipnotiza, se dice hipnotiza. Es que me dijo que me quitaba el habla. ¡Ah, ok! ¡No, hombre! ¿Sabes qué? Habla con mi mano y yo no me junto con gente mal. Eso, 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 eso. A ver qué hace. Eso. Ignórala. Ya te digo, Marujita, aquí pasando las cosas. A ver. Llora, ¿por qué llores? ¡Ah! ¿Quién traes? ¿Quién traes, loca? Estoy en ambulancia. Ah, está contorreando. ¡Ah! ¿Por qué no se quiere juntar conmigo? Porque eres mala. Ajá. Soy mala, pero buena. ¿Qué? Es mi corazoncito bueno. ¿Y entonces por qué? Pues sí. No, y nada más el corazón también tienes este... Es que le voy a hablar a Cipriano porque vengo y arreglé este asunto. Ajá. Cipriano. Cipriano no está. ¿Dónde fue? No sé, se murió. ¡Ah, no le doy! ¡Hombre! ¿Cómo se va a morir Cipriano? Ayer salió mucho ya, Cipriano. Ayer lo vi. Que por cierto, me la debe. ¿Qué te debe? Pues me hizo ser un chorro de cosas. Bueno, pero el caso está de que, ¿no que muy mala? ¿Eh? Órale, ¿Quieres ser mala? Las personas malas viven solas. Por eso vive solo, por eso. ¿Brandon? ¿Hasta? Por eso, Brandon. La verdad, a mí no me gustan las amigas malas. Si tú vas a ser mala, mejor córtala. Exacto. Córtalas. Y los deditos, mira el dedito todo feo. Ay, todo arrugadito. ¿La vas a cortar o no? Y pecoso ya. Córtala. ¿Es sinónimo que ya está en la vejez? Es el sol. Te salen pecas por el sol. ¿Pecas, hija? Pecas, sí, pero hasta en el... Después le hablo, María. ¿La cortas? Córtala. No lo voy a cortar. Ah, no, qué bueno. Yo nada más quería cantar mi canción. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La de esta? Mejor que la cante, ¿eh? Mira, mira. No, hombre, calma. No, hombre, la del granote que traes ahí, hombre. Ah, la del rock. Ah, ¿tienes una del rock? ¿Qué existe? No, no existe. No existe. Canta el grano que te fue bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más hay esa. ¿La aceptas o la dejas? ¡Papá! Vas a ver, choche, te la llevaste. No, 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 no ¡Gracias!